Una comunidad de vecinos está preocupada por un adulto mayor que vive en completo abandono. Su familia no dice presente. Muy buenas tardes, se abre la sesión, señora Norma y señora María Rosa. Buenas tardes, señora Norma. Señora Norma, me cuenta usted cuál es su caso. Bueno, nosotros venimos con nuestra vecina de Rancagua. ¿Son vecinas las dos? Sí, somos vecinas. Y venimos de Rancagua para presentar el caso de una abuelita que está sufriendo abandono y aparte del abandono, violencia de parte de su hija. ¿Vive con la hija? Vivía. ¿Y hay que decir eso? Por causa de la violencia que presentaba esta abuelita, los vecinos teníamos la obligación de llamar carabineros. De intervenir eso. ¿Y qué tipo de violencia era? ¿Cómo se enteraban ustedes? ¿Qué le pegaba? ¿Qué edad era la señora? 74 años. ¿Y la hija? Creo que como 27, 29 años, más o menos. Y esto hacía más de dos años que estábamos viendo esto nosotros, más reiterativo, porque antes veíamos a la abuelita morada, la vimos hartas veces con un bracito malo que andaba, ni siquiera enyesaba con un bracito amarrado. Y nos empezamos a preocupar. Y después ya empezamos a llamar a carabineros, insistir una otra vez, otra vez, hasta que la señora Norma hizo la denuncia al tribunal de familia, después de mucho tiempo. Y de ahí se vio el caso de la abuelita, pero no hemos tenido solución. Qué importante tenerla usted y escuchar además su versión de cómo hizo la denuncia, porque muchas veces la gente cree que el llamado a denunciar una violencia es la víctima o la familia de la víctima. Entonces yo, ¿por qué me voy a meter si yo soy el vecino nomás? Y efectivamente, tal como le dice usted, todos tenemos el deber, la obligación de actuar, porque si no nos transformamos en cómplices por omisión de lo que estamos viendo. ¿Cómo lo hizo? ¿A dónde denunció? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué la movió? Bueno, me movió más que nada la compasión, la vena. Como usted dice, muchos hacen vista gorda. Y como le decía a mi vecina, tiempo, son dos años que fue más relativo todo, pero empezó de muchos años que la abuelita llegó a vivir acá a la villa porque compró esa casa donde vive ella por causa del terremoto. Ella vivía en el centro de Rancagua. O sea, en el 2010 más o menos que usted estaba viviendo esta situación. ¿Y a dónde denunció? ¿Dónde fue para denunciar? Bueno, yo primero, como tantas veces iba carabinero a la villa, decía siempre carabinero, falta que un vecino ponga la denuncia. ¿Y carabineros iba por el llamado de los vecinos? Claro, pero muchas veces los vecinos todos opinan y después desaparecen. Información anónima. Claro. No se identificaban. Estoy llamando porque estoy viendo esto, pero no digo nada. Claro, pero nadie se hacía cargo. Entonces yo lo veía, lo veía hasta cuando uno siente en el corazón de que ya eres tú. Y eso fue lo que yo sentí aquel día. Y yo dije, bueno, lo voy a hacerlo y me tomaron mis datos. ¿Lo hizo en la comisaría? Claro. Me tomaron mis datos y que yo denunciaba a Claudia, a su hija. Y así empecé un largo camino. Y ahí se fue entonces a la fiscalía, al Ministerio Público. Claro, a la fiscalía. Claro. A la fiscalía y acá me dijeron, pero acá apuran las cosas. Y acá me mandaron a... Tenían que tener un informe social del policlínico donde se atendía la abuelita. Y resulta que policlínico no había ido a visitarla. No había consultas, no había controles. No, no había control. Y a pesar que cuando yo fui acá al CENFAN número 6, donde salían de la abuelita, ellos me dijeron que sabían del caso de la abuelita. Pero no había nadie que se hiciera cargo. Y yo ahí... ¿Y está sola, sola en la vida? Sola, sola. Y eso es lo que yo le daba a entender a la asistente social en ese entonces, de cómo la abuelita iba a sus controles. Ellos no se daban cuenta de la nutrición, no se daban cuenta de cómo iba vestida. O sea, usted la veía en muy mal estado. Muy mal estado. Ella nunca se cambiaba ropa porque no le gustaba tampoco. Lo que está haciendo usted es sumamente importante porque tiene toda la razón del mundo en recalcar ese punto. Ahí está fallando el sistema en el fondo. Porque si la abuelita está yendo sola a los controles, hay gente que la está viendo que está en malas condiciones físicas y nadie hace nada. Eso es lo que más me conmovió porque yo tengo dos papás, mis padres. Yo los tengo en el mismo establecimiento. Y resulta que es muy diferente cuando lo acompaña un hijo. Y acá la abuelita iba sola, entonces... Como a nadie le llamó la atención esa situación. Claro, yo viví a hablar con mi directora acá del CENFAN número 6 de Arancagua y ellos me explicaron de que como no había nadie en la cargo y que sí habían recibido unas denuncias, pero el tema era de que por qué ellos no se dieron cuenta de esto. Así como cuando una persona en servicio público tiene conocimiento de la vulneración de derechos de un niño, lo mismo pasa con los adultos mayores o de cualquier persona. Ellos deben estar conscientes que tienen el deber de denunciar eso, de poner esto en conocimiento a las autoridades. Nuestra periodista Javiera López fue en busca de su abuelita. Veamos cómo les fue. Hola Carmen Gloria, efectivamente nos encontramos en la ciudad de Arancagua, en la calle Los Naranjos, donde los vecinos de la señora María y Cristina nos están esperando para mostrarnos cómo vive la señora que estaría siendo vulnerada y viviendo en un completo abandono. Vamos a ver realmente con qué nos vamos a encontrar. Acompáñenme, por favor. Yo vivo hace tres años acá nomás, pero igual la he visto cuando se cae, la he recogido por allí y me va a buscar allá, me dice Rosa, me vaya a buscar los remedios, por favor. Bueno, le digo yo, y me dicen, ¿y por qué? Porque yo también puedo estar las mismas. El otro día se cayó en la noche y ahí la recogí y me la traje para acá. Ella estaba muy abandonada, muy abandonada. Estaba, no sé, era tan difícil entrar a su casa. Nosotros muchas veces la encontrábamos tarde en la calle, se caía. Muchas veces yo la recogía del suelo, la traíamos adentro. Ella no podía hacer sola sus cosas. Ella siempre dependía de alguien y más que nada de los vecinos acá. Yo le pido a las autoridades que hagan algo por ella ahora que está en vida y en el mejor lugar, con mejores condiciones, cuidada, que es lo que más necesita. Para nosotros es muy importante agradecerle a la señora Rosa, ¿cierto?, la invitación que nos está haciendo porque vamos a conocer realmente cómo es que está viviendo la señora María Cristina. Vamos a ver la situación. Vengo a darle los remedios y a ver cómo está, pero siempre está en el suelo, en su sillón, porque no duerme en cama. Tú me ha de frío, bueno, le cambio su ropa porque ella ya se orina, no alcanza a llegar al baño, le doy algo calentito, le doy sus remedios. Cuesta mucho darle sus remedios porque ella quiere morirse, ella no quiere vivir más. De repente tiene eso, no, si ya déjame soñar, me dice. Así la encuentro, que me voy con una angustia. Yo no sé si en la tarde la voy a encontrar viva o muerta, eso es lo que pienso. Vemos que la señora María Cristina tiene muchas mantas y todo, pero al parecer no las usa ella. Las usa los perritos. Entregaba toda su ropa, hasta el chaleco de ella de lana, se lo entregaba a los perros, se lo tapaba a los perros encima. Entonces ella prefería tapar a los perros que taparse a ella. En el fondo los perros estaban llenando ese cariño que ella tanto necesitaba. Claro, porque ellos la acompañaban. Tú viniste a hacer aseo a esta casa hace poquito, entiendo. Sí, de esa cocina no se sabía el color que era. Yo logré limpiarla, pero con mucho cuidado porque ella se pone nerviosa y me dice, déjalo ahí, yo limpio. Ella no deja. Por todas las ventanas y por todas las puertas vemos que hay cartones. Está toda la casa llena de cartones. ¿Qué pasa con esto? Ella está obsesionada con los cartones porque últimamente ya mejor hago de traerle cartones nuevos para botarle lo más cochino porque ella pone cartones por todos lados. Por el frío, por el calor, pone cartones igual. ¿Qué pasó, Rosita, la última vez que tú viniste? Te encontraste con un incidente terrible. La señora María Cristina estaba quemada. Sí. La última vez que vine estaba desmayada acá. Entonces llamé a mi hijo con un amigo. Le dije, ya, hagámosle una cama nomás porque ella no puede seguir durmiendo en el sillón y tirar. O sea, no estaba en el sillón, tampoco estaba tirada, desmayada. Y me doy cuenta que está quemada. Se había quemado con el helvidor. Le saco la ropa y decido llamar a la hija. Y vino. Vino en un auto, se la llevó, pero se la llevó para su casa. No la llevó a tiro al hospital tampoco. Y ahora ella anda viéndose. La llevaron para atenderla por la quemadura que está como medio infectada, porque no se ha hecho lo que tiene que hacerse con ella. Así como siguen las cosas, ¿qué crees tú que puede pasar con la señora María Cristina? Si la María Cristina se queda así como está, se nos va a morir y se va a morir sola, abandonada. Qué horror. Y usted se emocionó mucho, además, viendo la nota. Sí. Es que eso... Eso impacta, que hay gente que no tiene ni un lazo sanguíneo, que son sus vecinos, que la conocen hace tres años algunos, como veían en la nota, o usted ocho años. Tienen más empatía con ella que su propia sangre. Sí. Qué mal que estamos como sociedad si nos importan tan pocos nuestros viejos, ¿no? Sí, acá yo veía la preocupación de la vecina todas las mañanas de ir a darle desayuno. Lo telefoneábamos las dos y, vecina, yo le llevo desayuno, ya, yo le llevo almuerzo. La hija no vive ahí, por lo que escuchan la nota. No, ella se fue de ese lugar, dando el argumento de que, por lo mismo, se fue porque ella ejercía agresividad, hacía la mamá y quiso mejor irse y abandonarla. ¿Y es la única hija que tiene? Es la única hija con un nieto que tiene 13 años. El nieto de la abuelita María Cristina. ¿No hay otro familiar que se haya acercado a este tiempo a verla? No, no, yo traté de averiguar, preguntándole a la misma señora María Cristina, a su hija, y no, no, no dan datos de nada. Ella, por lo visto, parece que tiene, me da la sensación como ratos de lucidez y ratos que no tanto, ¿no? Pues esto de poner los cartones, de pasarle toda la ropa a los perritos, que está bien abrigarlos, pero así como pasarle toda la ropa o querer quedarse dormida en el sillón, ¿parecerá que está perdiendo un poquito su juicio? Sí, sí, porque ella come con, ella tiene un gato también, el gato come con ella en su plato, en la mesa. Y después ella no termina de comer su comida, le pone el mismo plato al perro en el suelo. Y después ella recoge el plato y puede comer ahí. Entonces, eso ella como que no se da cuenta de las cosas que hace, porque yo le digo que eso no puede ser y se va a tomar una infección. Y me dice, oye, pero si tú no quieres los animales, me dice. Le digo yo, no, pero es que tienen que tener su plato, pero cuesta que ella entienda eso. ¿Y tiene alguna pensión? ¿Ella recibe algún ingreso de alguna parte? Sí, tiene una pensión de 104 mil pesos, creo que, porque yo le he visto una liquidación de 104 mil pesos. ¿Y qué les gustaría a ustedes que pasara? Ay, que se la llevaron a un hogar donde ella estuviera bien, donde se pudiese tomar su remedio a la hora, comer su comida cuando esté mojada, porque ahora ya le van a empezar a poner pañalos, le están colocando pañales, que la muden, que donde esté calentita. Porque muchas veces mi esposo, por ejemplo, ha llegado a las dos de la mañana y la ha visto en el patio, que anda en el patio, y ahí se cae y queda ahí después botada. O sea, una persona que definitivamente no puede cuidarse sola, no es autovalente para nada. No, no puede, ella no puede estar sola y cuando se quemó ahora se le dio vuelta el hervidor porque lo tiene detrás de donde se sienta ella en un velador, que esa veía cayó un montón de veces, pero suerte que anteriormente el hervidor estaba frío, pero ahora el hervidor lo tenía con agua caliente, tiene toda su nalga quemada. Pasó lo que teníamos nosotros. Sí, pensamos. Y en ese momento iba a tener un accidente. Y así ocurrió y fue un accidente que realmente hasta ahora recién se está cuidando. Fíjese que hace poco leí por ahí una frase que el bien más preciado pareciera que en esta época y en el futuro va a ser el tiempo y la compañía. Porque nos estamos dejando llevar por esta modernidad que nos está avasallando, que no tenemos tiempo para nada y que nos está volviendo además muy individualistas, muy despreocupados del otro. Y cuando somos jóvenes nos parece que hay todo el tiempo del mundo por hacerme cosas y que ya habrá minutos de preocuparse de hacer relaciones humanas, de generar lazo. Mañana, el fin de semana, y así van pasando los días, los meses. Pero está apareciendo una generación dolorosa, sola, absolutamente sola. Y por Dios que duele esta soledad cuando ya no se tienen 20 años para estar conectado a las redes sociales ni para ir al lugar de moda a pasar un rato, sino que cuando uno se tiene que quedar en la casa porque está enfermo, porque no está en condiciones, porque además no hay plata cuando uno llega viejo. Claro, sí. ¿Qué hacemos con esta soledad? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar la vejez en mejor forma? Es un tema que debiéramos preocuparnos hoy, un tema que debiéramos dedicarle algo de tiempo hoy en los lazos con los vecinos, con los amigos, con la familia. Nuestra asistente social, Carolina Faúndez, fue hasta Rancagua y habló con el alcalde de la comuna, don Eduardo Soto. Por la urgencia de este caso, por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba doña María, era necesario que Carolina Faúndez actuara inmediatamente. Y don Eduardo Soto, alcalde de Rancagua, nos contó lo siguiente. Buenas tardes, Carmen Gloria. En primer lugar, quiero agradecer que su programa se haya preocupado de un caso que no es distinto a muchos que suceden en la ciudad y a muchos que suceden en nuestro país. Inmediatamente, la asistente social de su programa se contactó directamente conmigo. Pudimos inmediatamente establecer una red de apoyo, de ayuda y de atender este caso, en que en lo inmediato significó, luego de la presencia de nuestro asistente social, la presencia del equipo de salud municipal para efecto de atender algunas lesiones que presentaba producto de una quemadura. Inmediatamente, dadas las condiciones de abandono, en las cuales se encontraba desde hace ya varios meses por parte de su familia, que es un grupo bastante pequeño, su hija y su nieto, se estableció contacto con el hogar de Anciano San José. Ahí la madre, la madre Cecilia, en una muy buena disposición, sin tener incluso cupo, visitó el hogar, vio las condiciones en las cuales vivía. Y optó inmediatamente por hacer un sobrecupo y poder trasladarla al hogar de Anciano. Y ahora lo que viene es apoyar a esta vecina de la ciudad. Estamos profundamente conmovidos y lo que queremos es que la señora María Cristina vuelva a vivir en condiciones dignas, que pueda permanecer en ese hogar en lo inmediato, dado que ella tiene una pensión muy baja, como son las pensiones de la mayor parte de los adultos mayores de nuestro país, no alcanza a cubrir el costo mensual que implica el poder solventar su estadía. Por lo tanto, en los primeros meses, esa diferencia de suspensión y la diferencia para llegar al monte acuerdado, lo vamos a subsidiar desde la municipalidad, para que en paralelo se pueda limpiar la casa de la hueleguía, que estaban en malas condiciones, se pueda poner en condiciones, que ese es el compromiso que asumimos, y que una vez que esté en esas condiciones, su hija pueda arrendarla y el valor de ese arriendo pueda cubrir el diferencial para que viva en condiciones dignas como deben vivir los adultos mayores en nuestro país. Pero aquí esto no habría sido posible sin la solidaridad, la preocupación de los vecinos, que ante el abandono de la familia, ellos asumieron una posición de cuidado, de ayuda, de poner el tema en discusión. También nos reafirma una vez más el compromiso, en este caso con los más desvalidos, los adultos mayores que sufren, en muchos casos no solamente el abandono, también en casos dramáticos, la violencia de sus propios familiares. Y ese es el llamado a la reflexión que nos debe quedar como enseñanza de este caso. Admirable la actitud del alcalde de Rancagua, don Eduardo Soto, la prontitud con la que recibió nuestro llamado, la agilidad con la que nos prestó toda su ayuda, la generosidad en esta ayuda completa que está dando, pero también no quiero dejar pasar por alto lo cuás de su discurso y lo correcto que es. Muchísimas veces uno de los grandes obstáculos para sobreponerse a la violencia es que nosotros como sociedad no hemos entendido que no podemos esperar que las víctimas sean las que busquen la ayuda. Porque las víctimas muchas veces están sometidas emocionalmente, psicológicamente, están solas, están heridas, no son capaces ni de pararse por sí solas, ni de caminar por sí solas. Y no porque no lo pueden hacer físicamente, sino que emocionalmente además no lo pueden hacer. Entonces somos nosotros como sociedad los que tenemos que alertarnos. No esperar que llegue la autoridad a la casa, no esperar que llegue el tribunal a golpear la puerta, a carabineros a preguntar. Nosotros poner el aviso, poner el sobreaviso, como en este caso, como bien lo decía el alcalde, ¿le va a cambiar la vida a la señora María? Sí. Y seguramente le va a alargar la expectativa de vida en unos años más placenteros que la vida que estaba llevando. Y eso es gracias a ustedes, como lo dijo él, gracias a la generosidad, tremenda generosidad de ustedes. Nosotros no fuimos más que un intermediario. El paso siguiente, como decía don Eduardo Soto, alcalde de Rancagua, es arrendar esa propiedad que ellos se comprometan a limpiar y a cooperar para que se pueda arrendar en buenas condiciones. Para eso va a ser fundamental quién va a tener la administración de los bienes de la señora María. Yo eso le voy a pedir a usted, abusando de su buena generosidad, que se ponga en contacto directo usted con la municipalidad para que le ayude a gestionar esta representación o esta administración. Porque yo tengo mis serias dudas respecto a si la persona más idónea para tenerlo sea la hija de la señora, dado los antecedentes que ustedes exponen. Quizás pueda ser otra persona quien administre los bienes de doña María y con eso pueda solventar la diferencia que se produce entre el costo del hogar y lo que realmente ella tiene. Que esta diferencia durante un periodo va a ser solventada por la municipalidad para y con la esperanza de después solventarla con el arriendo de la casa. Así que le voy a pedir su último esfuerzo, su última preocupación. Y de ahí para adelante ya puede simplemente dedicarse a visitar a su amiga, ir a tomar ticito con ella y conversar tranquilamente. Muchas gracias, señorita Carmen Gloria. Estaba muy agradecida del programa. Fue un largo camino, como les contaba, se golpearon muchas puertas. Y gracias a Dios pude contactar con su programa. Y fue la ayuda inmediata. Así que muy agradecida porque fue emocionante de ver cómo ella se despedía de sus perritos. Se va a extrañar, sí, esa figura esquelética caminando por el pasaje y verla caer. Se va a extrañar. Ya hay esa parte de soledad. Pero se va a saber que está mejor. Pero lo alegre de que va a estar mejor ella en el hogar que hablaba el alcalde. Y muy agradecida porque lo pasamos pésima como vecina viendo aquello que no era humano. Gracias a ustedes por la confianza y por hacernos posible cumplir nuestro objetivo. Estar a su servicio. Y con esto cerramos la sesión.